Yo soy historiadora del arte, debo decirlo, y entonces tengo una especie como de vicio por entender la historia a partir de las imágenes, a partir de las acciones de los artistas y de los procesos. Entonces, cuando yo me toco con datos, me interrumpo porque tengo que dilucidar la cantidad de datos que sean con respecto a las imágenes que quiero percibir. Y siento que el arte es la materia que tiene la posibilidad de, a través de las distintas disciplinas, la pintura, la escultura, en este caso la literatura, de traducirnos una cantidad enorme de archivos muertos, de historia que se nos va de las manos y que cambia según la lectura conveniente políticamente. Y en el caso del arte es una imagen poderosa, una imagen que se plasma y que nos acompañará por toda la vida. Entonces, la labor del artista es una labor de entrega y de compromiso, de gran responsabilidad y a través de ella podemos conocer mucho más, se los prometo, y podemos indagar verdades más allá de las realidades. Y ese es el caso de la novela de Enrique Farón Crespo, una historia en la que de una forma fantástica logra ficcionar a un personaje principal en la historia con una, diría yo, escisión muy fuerte. Por un lado es el país de Rando, que ustedes lo van a conocer cuando vean una novela, que espero que la vean lo que es fascinante. Y por otro lado, preservando que es un dominico absolutamente comprometido, humanista, como debe de ser, y que tiene una tarea que es venir a América a perseguir y a enjuiciar a aquellos personajes que han sido infieles al catolicismo. Entonces, en él hay una decisión, como les decía, que es la de Gabino, un hombre muy atractivo, fuerte, joven, que está dispuesto a arreglarlo todo por las armas y por el amor. Igualito a mi amigo. Jorge, lo presentí todo el tiempo. Gracias. Cuando lo leía, yo decías, Jorge, hábate con él. Hay retratos. Hay retratos. Y en todos, y los retratos que hayan, no te hacen justicia. Exacto, gracias. Y sí, cuando uno se topa con una novela histórica, lo único que esperas en principio es uno no dormirte y pasar de la página de pies. Y si logras pasar de la página de pies y enamorarte de los personajes, que no se te convierten como estas nuevas biopics donde modan, donde los personajes a la mínima provocación se acuestan y son muy guapos, no importa si es Carlos V, Enrique VIII o Eduardo Rondo, todos en la cama, absolutamente vulgares y con una falta de entendimiento de lo que fue la trascendencia de sus personajes. Entonces, una de las primeras cosas que me fascinó de la novela de Enrique es esa entrega a un personaje cuya intimidad y escisión, como les decía, es el Gabino, el Fernando Gabino, con dos poderosas, una poderosa dicotomía o dos personalidades, van alejando hacia América y se hace acompañar de un personaje entrañable. Yo le llamo así como una especie de Sancho Panza, ocurrente, divertido, simpático, ligero, con el cual nos da la oportunidad de escuchar muchas cosas que ocurrieron. Una vez más, Enrique tiene el poder de meter todos esos archivos muertos en la voz y en las palabras de estos personajes. Entonces, se lanzan una travesía que les recomiendo ampliamente porque ese paso para llegar a América en esos barcos que eran verdaderos, se convirtieron en verdaderos páramos en medio del mar, cuando no sabías para atrás o para adelante que había y ahí se le desata en una primera noche de pasión, tenía un poquito. Ya, ahí caen a tus pies, dije, yo voy con él. Porque el personaje encarna esa lucha de la carne y las ideas y la responsabilidad como dominio. Al mismo tiempo, estas aventuras tienen como atmósfera, como marco, una semilla fantástica, que es una especie de papel donde transcurren personajes, el comercio que venía de Oriente. Debe de haber sido verdaderamente un espacio digno de conocerse y no lo vamos a conocer así. Entonces, gracias a Enrique nos metemos a esa estampa que podría ser como un biombo o algo. Con una falta de respeto al ser humano, pero que son narrados en su novela de una forma fantástica. Una vez que llega a México, lo acompañamos a Veracruz y en Veracruz lo hacen pedazos los insectos. La paso bastante mal. Pero luego recorre todo México. Llega desde Monterrey hasta Oaxaca. Yo soy de Oaxaca, entonces la sensación de que visitaba Santo Domingo me hizo sentir que nunca voy a tener ese Santo Domingo más que a través de las palabras del arte en general, ¿no? Pero bueno, una vez más me indico este poder. Una de las características que tiene Servando es que es un lector, un lector muy serio de esto que nosotros conocemos como el grito de Fray Antonio Montesinos. Y me voy a permitir leerles un fragmento porque creo que es una de las escenas que a mí me, empezando el libro, no estoy haciendo spoiler, pero estoy tratando de contar razones y que ya era parte de esta historia. Este es el, le llamaban el grito y lo escribió el Fray Antonio Montesinos, el predicador que primero denunció la explotación de los indios ante Diego Colón, hijo del descubridor y gobernador de la española el 21 de diciembre de 1511. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios, con qué autoridad habéis hecho tan desestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas con muertos y estragos nunca oídos. ¿Cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados sin darles de comer y juzgar sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les da alentáis, emburren y se os mueren y por mejor decidirlos matáis por sacar y adquirir oro cada día? No son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Tener, por cierto, en el estado en que estáis, no podréis salvaros más que los moros o turcos que carecen que no quieren la fe de Jesucristo. Creo que cuando pone esto se te enchina la piel y empiezas a darte cuenta de el cúmulo de injusticias que lleva este texto tratando de entender desde 1511 cómo estaba la cosa en América. ¿Quieres que sigamos? Vamos a continuar desde luego. Antes de darte de nuevo la bajada, permítanme decirles que estoy asombrada, no porque no confíe en la pluma muy eficiente del señor Ángel Cavallo de Bresto, sino porque primero lo conocemos como un abogado, como un político, como un economista, pero que además ha tenido esta facilidad para contarnos algo que no nos permite tener miedo de los números y de las descripciones históricas que podrían parecer de un libro de texto. Nos cuenta la historia de México, de esos años de la conquista, de una manera que nos conquista precisamente, pero a los lectores. Y precisamente por eso en una mesa en donde tenemos a un historiador de arte, a un economista y político, un gran narrador, que en el mismo que nos acompañe a un libro que nos permite ser un libro que nos permite ser un libro que tenemos. Y también a nuestro querido Jorge Fernández, de una pluma no menos eficiente y no menos grata, para que nos cuentes acerca de este libro. Yo me siento muy agradecido por Nicolás Alvarado y Paola Tinoco. Lo primero que debo decir es que el libro lo leí en formato electrónico, lo leí en una pantalla. Lo he dicho en varias presentaciones este año, porque es primera vez que me toca presentar libros que no vi en papel hasta llegar al fin. Hasta hace rato lo colí, porque además el que me hiciste el favor de regalarme, no lo quise desenvolver para podermelo llevar a una letra, sin que se maltrate. Y es muy curioso como cuando ves en pantalla no sabes qué función tiene el pulgar derecho que es el que te va indicando cuánto falta. Eso sirvió para empezar con varios, con varias encrocijadas. Uno, hay muchísimas personas que creen que yo ya conocía a Enrique Barón Crespo y en realidad no. Esta es la primera vez que estamos juntos, aunque a lo mejor nos conocimos en siglos pasados. Y dos, me siento muy honrado de compartir mesa con Susan Crawley, que es una nueva amiga. Y hasta donde vas, ha sido espléndida, espléndido el mural que has trazado. Pero eso da pie para pensar también que en cuanto yo recibí el libro y diré qué trataba, empecé a hacer mi lista. Hay quienes suponen que conocen a Fraiser Bando Teresa de Mier por la calle. Hay quienes sí creyeron el bulo de que era hijo de Rafael Tobá de Teresa. Hay quienes han aplaudido mucho el vibrazo de Christopher Domínguez Michael, que sin ser historiador y sin haber terminado incluso la universidad, me estoy echando de cabeza. Pero escribió el equivalente a una tesis doctoral y hasta el Vaticano se fue a meter. Yo tengo muchos puntos de interés, porque en algún momento cuando yo planteé hacer el doctorado de Historia, el tema que yo compuse, que no le gustó a mi director, Juan Pérez de Tudel del Hueso, de la Real Academia, le dijo, no, 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 lo que usted está proponiendo. Le dije, ¿por qué no? A ver, ¿por qué mejor no la relación entre Fraiser Bando y Mina? Le dije, bueno, por eso es lo que a usted le gustaría. ¿Qué es lo que decía? Sí, claro, pero me empezó a decir muchísimas cosas de Fraiser Bando con Lucas Salomán. Cuando se encontraba, le dije, bueno, pero eso también es lo que usted quiere, no es algo que yo me brote. Y luego le dije, ¿sabe qué me brota? Lo del sermón. Eso sí, la Guadalupana, Santo Tomás, me dijo, no, eso no. Total, terminé haciendo la tesis sobre Hernán Díaz del Castillo y los compañeros de Cortés. Una tesis que yo pensaba que iba a tener su gran momento de gloria, primero hace dos años y luego este año, y resulta que me tocó la época oscura. El horror. Entonces, en primer lugar, se ve lo que estemos presentando este libro precisamente aquí y hoy. Segundo, que creo que muchos necios que han mancillado el pretérito por adoctrinamiento deberían verlo. Tres, que los historiadores enciernes recuerden que la historia es prosa, no solamente imagen, y que una buena pluma es en realidad lo que nos lleva a viajar al pretérito. El personaje es fascinante, pero seguiría yo diciendo que es desconocido. Una virtud adicional que tiene este libro de Barón Presto es presentarnos en carne y hueso a un personaje absolutamente palpable, es decir, absolutamente creíble. Creo que la mayoría de los lectores van a brincar de este libro a otros libros y van a buscar muchos de los vericuetos y veredas que ensalzan, enantecen, o bien vuelven mucho más misteriosas la imagen de Faisalán. Dicho lo cual, si quieres, ¿por qué no prosigues? Para que yo no eche a perder lo que viene, porque ya empecé a decir cositas que creo que vienen a continuación y luego yo intenté un remate. Bien. Entonces, de eso me gustaría que precisamente para no llegar al famoso ya spoiler, sea el propio autor quien nos diga por qué eligió un personaje como Faisalbano para contarnos parte de la historia de México. Y además mostrarlo de una manera tan humana. Muchas gracias, Diego. Yo no tenía intención de hablar porque como está hablando también de mí, pues no puedo aguantar hasta el final. Pero respondiendo a la pregunta, yo no soy novelista. Soy ensayista, pero la verdad siempre he llegado a ensayar. Yo soy una persona que a lo largo de mi vida, pues he estado en política española y europea. Bueno, he hecho muchas cosas, tengo varias reencarnaciones. Pero siempre me ha interesado algunos temas como son, por ejemplo, y los he vivido de cerca, ¿eh? Como es la libertad, la relación con el poder, la represión y en este momento, pues la globalización. O sea, porque este libro no solamente habla de México, habla de México del que no se suele hablar. O sea, del papel que cumple la entonces nueva España, un mundo en el que ya estaba la lucha en aquel momento entre europeos por la globalización. Y luego ahí partí o concebí la personalidad de Gabino Barrera, que creo que es un nombre y creo que es un nombre que tiene bastante ecos en México. Yo ya lo he corrido ahí. Pero es cierto que, claro, hay una cierta esquizofrenia entre una persona que lo que quería era, un momento del imperio, pues lo que quería era dedicarse a la guerra, un segundón, un bastardo de familia noble, esto, y que no solo con la promesa que hace a su madre, sino que hace una opción que no es personal. Que en aquellos tiempos, en el imperio español de aquellos tiempos, una persona como él, pues tenían iglesia, mar o casa real. La iglesia, pues, era un destino seguro. El mar, herencia, las indias, pasar a América. Que digo de paso, y sabe el personaje, digo de paso que un tal Miguel de Cervantes lo que quería era pasar a las indias. Y además pasa por tu novela tranquilamente. Esos personajes reales de pronto aparecen. Pues es que eso es, sí. Y luego, pues es la historia, y luego estaba la iglesia marocana, la casa real. La casa real era el ejército, que eran, bueno, básicamente entonces los tercios de Flandes, o también una parte que se venía a América, y que, bueno, pues que eran militares. Entonces, Pablo de Santa Teresa. Entonces, a mí me interesó el ver cómo una persona de la época que decidía, para hacer carrera, para volver a España, pues decidía esto pasara al nuevo mundo, y cómo descubría ese mundo. Cómo descubría ese mundo, por ejemplo, pues, perdón, esto, cuando Silvia, la descripción de las frutas, cuando llegan a ver a Cruz, pues es que era así, es decir, descubría un nuevo mundo, como descubrían, pues a, y esos son personajes históricos, este Bernabé de la Higuera y Amarilla, que era en Xalapa, llega uno de la península, y ve que hay allí un inquisidor, que no era, que tenía una concepción, pues, devoto de castidad, que tenía, convivía con dos esclavas, que desde el punto de vista económico no le iba nada malo. Bueno, ese es un choque. Pero es esa historia de miles de españoles que iban a hacer las Américas. Y luego, también, y esta es la cita de Montesinos, que me parece que viene, que viene muy a momento, cuando se platea un gran debate moral y político, que es el debate que nos lleva directamente a toda la cuestión del reconocimiento y de la lucha con los derechos humanos. O sea, no es una novela costumbrista sobre México. ¿Para nada? ¿Es uno del primer escenario? México es un escenario que me parece, vamos, la parte ya del cariño que puedo tener por el país y por sus pentes y por su cultura, por su arte. Yo es que creo que es una novela que además se sitúa en una época muy importante de México, de la que no se suele hablar. Es decir, perdón, ahí acabo ya. Es decir, se habla de la conquista, se habla de la revolución, se habla de la emancipación, pero, por ejemplo, el mismo proceso de la complicidad grande que empieza en Lima, y se vienen a México. Y es un momento muy importante, pues, un momento además de la crisis y de la quiebra del Imperio Estomón. Yo lo he visto casi, bueno, lo he visto de los que más han tratado esto, diría, por ejemplo, Octavio Paz, sí, es uno de los muy, muy sentido o muy estudiado. Bueno, yo escogí esa vía y me acompañé. Además, la sensación es que si no es para nada costumbrista, eso es lo que es genial. Tú recurres a elementos de gran literatura, pero también la manera de hacer un audibre con los datos y con la realidad histórica de México le da una especie, me voy a traer, me voy a ir hasta la cocina, pero es como un acto de justicia y reivindicación de una cantidad de momentos que no queremos ver a veces porque no queremos reconocer los horrores que se cometieron en la Inquisición. Y que además, quiero, ¿puedo seguirme? Un minuto. Un minuto. Que nos lleva, hay un momento en la novela donde nos regresamos a Europa justo para decir que no es costumbrista y de pronto estamos emboletados en la guerra de los 30 años, en los tratados de Westfalia, en cómo fueron todas estas persecuciones contra los judíos llamados marranos. Y cómo ellos mismos tejían estas redes impresionantes de economías que tumbaban monarcas y que ayudaban a que se hicieran los tratados. Y cómo ellos mismos empezaron a migrar de diferentes maneras en estas diásporas impresionantes entre el conflicto Portugal-España. En fin, es un tomo de historia, pero yo diría que lo que tiene de valor es que le quita justamente a la historia lo tenso y lo pesado y la vuelve viable y nos hace a todos parte de esto. Que es necesarísimo ese tipo de libros ahorita porque la gente joven de qué manera se involucra con este fenómeno que fue la Inquisición. La manera en la que nos llevas a los juicios, a los autos de fe, es impresionante. Es casi como el retrato que se va a aportar que es una estética impresionante y que nos asusta ver cómo podía haber esta división entre la carne y la personalidad. ¿Cómo podría parecer precisamente un inquisidor? La imagen que tenemos todos desde la escuela es que… Voy a tratar de estar a la altura de la conversación diciendo en primer lugar que… José Moreno Villas decía que en México en realidad los muertos no están muertos. La historia está viva. Una demostración es esta mecedad de no tratar de conocer a Juan López en los centenarios, sino de vituperazos y de no reconocer a Bernard Díaz y andar escribiendo cartitas. También creo que nosotros al leer esta novela, por lo menos yo y mi circunstancia, estábamos en un contexto de raras sincronías. Por ejemplo, en el contexto en que me llega el archivo, de pronto estoy rodeado por mexicanos que están viendo España porque se está cerrando el plazo para ser reconocidos como marranos y para que te den la ciudadanía española. Y luego me trato de ligar a una mujer, infructuosamente, pero la llevo al escorial y en la sala del trono veo que Felipe II tenía en el centro el mapa de la Nueva España. Y de ahí partían todas las vistas del planeta. Y en la recámara, él muere mirando una ilustración de Francisco Hernández, el protomédico de una planta novispana. Dije, carajo. Luego, mientras voy leyendo, se me aparece el fantasma de Guillermo Tobar de Teresa, que lamentablemente no estuviera aquí. Yo colaboré con él seis años. Fue mi jefe. Una auténtica pesadilla. Sin embargo, un auténtico recurso en los tres siglos de oscuridad, barroca, churrideresca, que incluso quienes hemos estudiado historia sabemos que los programas oficiales de la licenciatura en México evitan el estudio del reinato. Usted que mencionó ahora a Octavio Paz y las trampas de la fe, una de las trampas de la fe es que precisamente Octavio se nutrió mucho de cenar dos veces por semana con Guillermo porque Guillermo le decía incluso hasta cómo se preparaba el chocolate y cómo funcionaba en realidad comer en barro y cómo cruzaron de muchas fronteras las conciencias y las temperaturas del clero. En ese sentido, el libro tiene una actualidad absolutamente sorprendente. Es decir, los rectores de hoy en día van a conocer a una nueva España que aún está visible en los palacios de tesón de Tichiluca, que aún está en discusión vergonzosamente para nuestra generación el debate de Valladolid. Es que yo me he topado con gente en Madrid que sigue sosteniendo puntos de vista de Juan Ginés de Sepúlveda en el sentido de que uno de los grandes problemas que tiene México es los millones de seres como si fueran bestias humanas de carga o de maquila o de número, zorro. Incluso cuando hemos hablado de los muertos de los años recientes, no debemos olvidar que tienen nombre y apellido. Fueron precisamente personas como Faiservando Teresa de Mier, si me apura también Javier Mina, si me apura también Lucas Alamán, aunque le moleste a ciertos radicales, quienes trataron de ponerle rostro a la historia. Por ejemplo, ya en el espejo, el único retrato fidedigno que tenemos de Miguel Hidalgo es de Lucas Alamán, que se sentó una mesa delante de él en Guanajuato y lo describe, y no lo describe como quedó grabado en la memoria de la historia de Bronce. Esa imagen, perdón, pero yo aseguro que es Samuel Hahnemann, el padre de Bronce Pati, el día que México descubra que la imagen de Mure Hidalgo tan parecido a Loco Valdés es en realidad Samuel Hahnemann, o el día que descubramos que Ana Guevara, no perdón, no voy a decir nada de Ana Guevara, pero el día que reconozcamos en el diván psicoanalítico quiénes son estas personas de carne y hueso, de qué tamaño era, cómo hablaban, lo que significaba viajar, lo que significaba apoyar. Lo que pasa es que además son monos intocables, figura de la moneda de billete, hasta las telenovelas que han hecho históricas, todos circulan casi con la posa en la moneda, no, o sea, cada billete, y lo que es fascinante, porque voy a reformar a mi amigo Enrique, es construir un personaje totalmente ficticio, que no es reserrado, aunque yo de inmediato corrí Wikipedia, por favor, ayúdame, es reserrado porque es dos años, y de repente caes en cuenta que no tiene nada que ver con un personaje histórico, y Gavino Barrera, al final dices, pero si es el de los corridos o es el Gavino Barrera de la historia, y entonces, o sea, quién termina ese personaje, o sea, tú logras intrigar, y logras tejer, y logras darle un personaje ficcionado, la categoría del gigantesco archivo que nos estás ofreciendo, y yo creo que ya llegó el momento en que el arte se desquite, el artista y el buen narrador, no costumbrista, se desquite, y que rima con esta elegancia y esta contundencia, pero esta información, pero que, hombre, yo lo podría hablar a los chavos de la universidad y de las escuelas, porque se necesita que se desempolve, pero ¿cómo desempolvas? Yo recuerdo, para mí, uno de los desempolvos más increíbles fue Marguerite, Gavino, y Adriano, ¿no? O, por ejemplo, leer a la comenda a través de Tolstoy, ¿por qué? Porque te construían personajes que estaban totalmente fabulados, pero te permitían conocer la historia de Roma, o de Rusia, o de Francia, perfectamente, y siento que ese es el gran, gran, logro de tu momento, de verdad, de verdad, yo sí la estaba mandando leer a los chicos a la Secretaría de Educación. Fíjate que sí, porque están tan malos los textos de la Secretaría de Historia, y tal vez estuve en un foro donde se quejaban de que nadie publica nada, de que todo es aburrido, que los cómics parecen cómics, que la gente va viendo como dibujitos, o sea, una quefa real, que yo casi los llevo al Congreso, dije, ¿para qué estamos en Guadalajara para hacer conducirnos a pelear al Congreso? Pero cuando uno recae a esto, hay una reivindicación de todo lo otro, que se va a leer, además se conforme a la historia, ¿no? Que eso es lo que es muy triste, porque los políticos están para la cantidad de los datos, entonces te dicen que son datos únicos, pero en el fondo son pura toma de pelo, y el arte, que, o sea, lo que tú haces aquí es una honestidad profunda. Sí. Bueno, sí. Bueno, se lo dedico a la enseñadora de Marte. La puntada de este libro es una parte de un cuadro de una pintora, Sofía Gatarias, que es muy linda, y que juntos, bueno, vinimos a Guadalajara, desde el año 2006, 2007, a la Cátedra Cortázar, lo hablé en la Cátedra Cortázar, y ella donó, ella estaba casi más enamorada de México, y ella donó dos retratos que están en la Cátedra Cortázar, que son un recuerdo de Juan Lufo y otro de Julio Lufo. No está con nosotros. Pero está con nosotros. Un artista ni en su boca. Claro. Yo le pedí a la UNAM que le dijeron si quería sugerir alguna aportada. Esta me parece perfecta porque forma parte de un cuadro de un inquisidor. no está el cuadro completo, pero está el inquisidor con todos los vicios. en los que a partir de la iglesia está la pederastia, está la sinonía. En la contraportada, la contrapubierta no es igual porque es un montaje en el que el técnico nuestro lo que hizo fue superponer sobre el inquisidor una espalda bastante estética de una señora muy bella, que es otra obra suyo. Bien. Yo creo que no es más que la descripción de la realidad. Y yo solo quiero añadir un par de los vicios. Sobre esa relación de México con Europa que incluso algunos lectores de la UNAM, y eso está en el vídeo de presentación del libro, en la UNAM, decía ¿pero por qué cruzas Europa con México? Bueno, hay una frase en uno de los, cuando pasamos a aduaneros y hacen el control de los ruidos, en la NAM, eran los que venían de Matutes, y se formaban y tal, bueno, la gente que venía viendo, y que buscaba... Hay una frase que dice que hace falta el unto de México. Dice, y el unto de México que hace funcionar Europa. Es que la Europa moderna, el desarrollo del capitalismo como burgués, en la universidad, en los que eran entonces los Países Bajos, como Holanda, Bélgica, actualmente, y luego posteriormente, en la circulación monetaria, el papel de la Europa España es fundamental. Como es fundamental, con la Nau de Manila, el establecimiento de la circulación monetaria vía Filipinas, y el tráfico de la Inquisición estaba bastante activa también en el contrabando, ¿no? Esto, en la seda, la morcebana. Y ahí iban los reales de ocho, los patacones, que durante el siglo XIX, y ahora todavía se encuentran algunos que están troquenados de nuevo con la deficie, o de Fernando VII, o también de monedas chinas o de... Las teguanas cuelgan sus collares con monedas confederadas y monedas chinas y monedas... Yo tenía una pasión de provocación. México no está en el siglo. México es un país que hace tres siglos era un país absolutamente clave, diríamos, en el desarrollo del mundo moderno y del capitalismo. Y luego yo, a esto le dedico, a Jorge, una reflexión salvada de Lucas Salamán. creo que fue diputada a las Cortes de Cádiz bueno, es que las Cortes de Cádiz el otro día hablaba con Porfirio en un debate eso es una cosa que nos une mucho porque es el acceso también a la corte de Cádiz el modelo moderno incluso las Cortes de Cádiz tuvieron un presidente que era un obispo de Pascala de apellido Vasco Latino que luego fue a quitar la iglesia siempre se coloca bien entonces, aquí también mando y una cosa más sobre la conquista yo no voy a entrar en el debate sobre la conquista lo que sí hay algo que también se lo he comentado a Silvia y que yo lo comento a veces porque se está hablando mucho de la opresión, no sé qué bueno, en términos de opresión los europeos podemos dar un gran acción en la historia del mundo lo que sí me sorprende es que se habla de Cortes continuamente y se inflamadora y se desprecie el papel de una mujer que me parece que es una personalidad muy relevante en el terreno político y en la historia que es doña Marita por supuesto y que además se considera yo creo que es una de las figuras más importantes y lo digo además en el momento en el que la emancipación de la mujer y la lucha contra la violencia de género una mujer que es princesa que la hace de esclavo y que consigue ser la gran estratega en las guerras civiles entre mesoamericanos traductora todos los traductora no hay más que traductora era un cerebro bueno pues a mí hay un de un gran pintor que además era muy hija de Orozco en la escalera del profesor de Monso hay hay un fresco verdad que me parece que es una de las obras de arte más importantes a mí me ha impresionado más el rándula de música que es Cortés y la malicia dandose a la mano eso bueno y ya no digo nada más porque yo creo que a partir de la y es precisamente desde ahí donde nuestro querido Jorge va a cerrar esta presentación y ya no tenemos tanto tiempo lamentablemente gracias si siempre es mejor cerrar que abrí el sexto toro a ver a ver si me sale hemos olvidado que el capitán general Cortés se referían a él los indígenas como capitán malinche es decir lo nombraban por la mujer que lo acompañaba ni una feminista aprovechaba eso dos dos hay que anotarlo Hernán Cortés murió en Castilleja de la Cuesta y a mí me dio por por extender la investigación de la tesis llenando a Castilleja de la Cuesta a ver si podía encontrar donde había muerto el convento de Moca de los Mujos en ese convento hay plantado un zapote de Tieto llevado por el capitán ese hombre murió viendo un zapote de Tieto y una de las frases que más problemas me causaron en los pasados dos años y medio fue que yo sostengo que ese señor murió conquistado algo similar a lo que podemos decir de usted maestro conquistado por México yo quiero seguir viviendo por si parece que muchos años más y otra cosa que quiero decir de Susan Rohn con todo respeto por Cayo como al inicio le ponía la lengua porque hablaba y los códices eso solamente se le concedía a personas sagradas hoy habló una diosa sobre un hombre conquistado por México muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias